Muere Vallenato en accidente de tránsito registrado en el departamento del Magdalena. De luto se encuentra una familia Vallenata tras el fallecimiento de Jefferson Obregón, que murió en un accidente de tránsito entre la Loma del Bálsamo y Fundación en el departamento del Magdalena. De acuerdo a la información preliminar, un bus de transporte intermunicipal afiliado a la empresa Cotracosta, de placas SBK816, al parecer intentó adelantar un tractocamión, pero chocó con la parte trasera de este vehículo. Tras el fuerte impacto entre los dos vehículos, Obregón salió expulsado del bus y cayó a un costado de la vía, en donde por varios segundos agonizó hasta que su corazón dejó de latir. La víctima, que era conocida cariñosamente como Gorri, residía en el barrio Vallemesa de Valledupar. Jefferson era el ayudante del bus, oficio en el que trabajó por muchos años. Al lugar llegó la seccional de tránsito y transporte del Magdalena, quienes adelantaron las labores técnicas para el levantamiento del cuerpo que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.